La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Es un hombre de tierra, de donde viene la familia de abuela principalmente desde la tierra de los santos Y íbamos a vacacionar todo el tiempo ahí precisamente para disfrutar del espacio abierto porque ese era papá Papá probó todos los negocios sabidos y por haber, tenía un conjunto entonces me acuerdo que a veces llegaba como a la una o dos de la mañana y traía pollo Entonces comíamos pollo con él y ese era el ratito que pasábamos El teléfono sonó hace como unos 11 años, 11, 12 años, como a las 3 de la mañana Y me dijeron que papá estaba mal Papá había que bañarlo, limpiarlo, darle a comer, ponerle sus pañales Y no podíamos dejar de trabajar, cada uno estaba en su trabajo De ahí se toma la dura decisión de llevar a papá a un espacio donde realmente se le den lo que él necesita A veces lo que pedía era que los fines de semana, sobre todo cuando estaban internados, los vieran Pero sucedió que me encontré sola Lo que yo pienso acerca de eso es que mamá construyó eso Ninguno de los tres nos sentimos cómodos con ella ¿A qué me siento? A veces bien A veces aburrida 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 A veces aburrida